¿Qué es el plan básico de salud? Los grandes problemas que tienen las personas que están aseguradas en el plan básico es que desconocen que si tienen un accidente del trabajo, a su caso de su casa del trabajo, en ese trayecto, tienen una cobertura de 100% de todos los gastos que van a necesitar. Recordemos que si nos vamos por la vía normal es un 80%. Por eso es muy importante que la ARL cuente qué es lo que hace y que la gente le conozca más. Ellos tienen una campaña próximamente y han pedido estar acá para contarles a ustedes de qué se trata. Recibimos a José Luis Díaz. José Luis es el gerente de comunicación de riesgos laborales y la doctora Iván Soto que es subdirectora de prevención. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Me gustaría, me imagino que ustedes tienen un diagnóstico de qué es lo que necesita la gente de saber de ustedes y de qué va esta campaña, qué es lo que le van a decir. Bueno, yo creo que ya tú nos has ayudado bastante con tu introducción porque realmente defines muy bien lo que es el seguro de riesgos laborales. Y sí, todo trabajador de la República Dominicana, todo, absolutamente todo trabajador que su empleado lo ha registrado en la Tesorería de la Seguridad Social está cubierto por el seguro de riesgos laborales. Y como tú decías, Edith, en un 100% en todas las atenciones que necesite para recuperar su salud y reinsertarse al tren productivo de la nación. O sea que, y bueno, usted está en el área de prevención. Me gustaría saber un poco, porque también se previene si desde la ARL se trabaja en ese aspecto. Sí, como no. Realmente, dentro de la finalidad del seguro de riesgos laborales, en su artículo 185, la ley es muy clara y dice que la finalidad objetivo del seguro es, primero que nada, prevenir y cubrir los daños ocasionados por los accidentes de trabajo, de trayecto y las enfermedades profesionales. La administradora de riesgos laborales tiene una subdirección de prevención, donde tenemos un área que se dedica específicamente a las actividades educativas, donde hacemos todo este tipo de actividades enseñando a la gente sus beneficios, pero también en la parte de los riesgos que están presentes en las empresas. Hay un área de prevención que va a las empresas, hacen un diagnóstico, análisis de riesgo, y ahí mismo le entregan un informe con las recomendaciones y le damos seguimiento para el cumplimiento, haciéndoles resaltar a los empleadores y trabajadores que nosotros no somos ni fiscalizadores, ni somos, ni sancionamos. O sea, ustedes van y encuentran un desastre, no es a poner multa, van a ayudarle a superar ese problema. A ayudarlo a organizar ese problema. El Ministerio de Trabajo sí le puede poner una multa. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso, con más razón para que ellos utilicen estos servicios. Que no tengan miedo. Que no tengan temor y sobre todo que no tienen costo extra que no sea el pago de la póliza que hace el empleador por el aseguramiento de los riesgos laborales. ¿Y qué significa esto de eficiencia y transparencia institucional, José Luis? Sí, fíjate, lo que pasa es que la Administradora de Riesgos Laborales, a través del tiempo, ha ido con su sistema de gestión de calidad que tiene implementado, ha ido superándose en el tiempo y dando un servicio con mayor eficiencia, con mayor calidad a los afiliados del seguro de riesgos laborales. Y eso es lo que hemos querido estar hablando. Por ejemplo, anteriormente, años atrás, un trabajador hacía un reporte de un accidente y algunas veces hasta 45 días duraba para la aprobación del mismo. Sin embargo, la aprobación ahora de una notificación puede ser hasta inmediata, es decir, en menos de 24 horas, porque incluso estamos implementando recientemente lo que es la investigación no presencial. Por eso hacemos un llamado a los empresarios de la República Dominicana a que esa confianza que hemos depositado en ellos, porque ese tipo de investigación ya se hace vía telefónica, se llama a la empresa y se hace las investigaciones y uno confía, uno deposita la confianza en el empleador de que ese accidente que ocurrió... Estaba hablando. Él lo estaba hablando de que fue un accidente producido por el trabajo. Es decir, yo no salí para otro sitio, tuve un accidente y estoy diciendo, ah, es que yo iba para mi trabajo. Entonces, llaman al trabajo y si el encargado de recursos humanos dice, sí, efectivamente, ese es su horario. O no es su horario, pero hoy le habíamos pedido venir más temprano, no están haciendo trampa al sistema. Exactamente. Las personas, los empleados, y es bueno para los empleados, son todos los que están acá que tengan un plan básico de salud, que tienen su carnet. La gente generalmente está más atenta a la salud, a la ARS. Ahora, en estos días se ha hablado mucho de fondos de pensiones, de que si hay dinero, que la gente, hay gente que tiene pensiones ahí. Y no es verdad que un dominicano que tenga unos chelitos que se murió a su familia, si no lo ha ido a buscar es porque no lo sabe. Y entonces, en riesgos laborales, la información también parece faltar. Los empleados, si tienen un accidente, camino a su trabajo, o si son, por ejemplo, estas muchachas que son secretarias, túnel calpear, le daño a la... y no pueden inscribir. ¿Pueden ir de forma directa o tienen que pasar obligatoriamente por su departamento de recursos humanos? Sí, realmente, en la notificación se puede hacer, la hace el empleador por la ley, pero ya se permite que el aviso lo puede hacer el mismo afiliado, si está en condiciones, o algún familiar, o un supervisor de la empresa. Ahora, la notificación como tal la hace el empleador, pero como le decía José Luis... Puede adelantar. Ya esto se puede hacer vía web y con el call center se hace la investigación no presencial y se hace rapidísimo. Con relación a lo de la trabajadora que tiene el túnel calpeano, ya esto es una enfermedad profesional. Esa sí tiene que hacerse una investigación presencial. Porque hay que buscar estudios, hay que hacer una historia clínica, pero realmente tienen el derecho. Si es de origen laboral, le van a cubrir el 100% de todo lo que necesite de la atención a la salud por esa lesión o enfermedad. Y es bueno que la gente lo sepa. Por ejemplo, la gente que trabaja en estaciones de combustibles, que suelen tener problemas en los pulmones, si pueden demostrar que esa es una enfermedad asociada a su ejercicio diario, la ARL le cubre. Pero mucha gente no lo sabe. Bueno, yo siempre cuento y les cuento a ustedes ahora que estuve, por razones personales, estuve en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Cuando llegué al hospital, es un hospital que está en reconstrucción, donde todo el que va pasa más trabajo. O sea, si hay, eso es la antesala del infierno en términos de salud en este país, porque es un hospital regional que no tiene las condiciones. En una sala había muchos pacientes. Yo fui a esa sala y particularmente me llamó la atención un joven que estaba muy desmejorado, había tenido un accidente de tránsito. Hablamos y nada, yo me fui. Al otro día yo volví y me encontré con el papá que estaba haciendo una colecta entre la familia para traerlo para el Darío Contreras. Y se me ocurrió preguntarle, señor, ¿y su hijo cómo fue que tuvo el accidente? No, porque él iba para el trabajo y se me prendió el bombillito. Le digo, ¿y él tiene, él está asegurado? Sí. ¿Qué seguro tiene? Ah, la RS, tal. Le digo, pero él tiene el plan básico, sí. Pero el señor no sabía que podía, que podía traerlo incluso a una clínica y que tenía 100% de cobertura. Ustedes respondían. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿no hay ningún tipo de acuerdo con los hospitales, por ejemplo, que cuando llega un paciente, el hospital diga, usted tiene seguro, ¿cómo tuvo su accidente? Un accidente anterior y le, por lo menos lo anime a notificar, eso no se ha hecho en el país. Sí, claro. Es decir, generalmente los hospitales y las clínicas, en el momento que llega un accidentado y que ellos presumen fue de trabajo, de una vez se activa la alarma, porque incluso las ARS, los representantes de la ARS, en el momento que entienden que es de trabajo, de una vez nos pasan el caso a nosotros. De una vez ellos quieren que el caso sea atendido por riesgos laborales. Bueno, pues, sí, animar a los hospitales públicos que tengan como un protocolo en ese sentido. Doctora, otro día me gustaría hablar con usted, porque usted trabaja en una área importante, que es la prevención, tomando llamadas para que la gente llame en las empresas. Vamos a hacer esa entrevista ya después, tomando llamadas. Ustedes son de la gente que la gente tiene facilidad para hacer preguntas porque hay tantos temas que les afectan. Yo le agradezco a ambos que estén esta mañana acá. Ustedes tienen una campaña que se llama Eficiencia y Transparencia Institucional. Bueno, esa campaña, se supone, está en los medios, está en su página, en las redes sociales de ustedes. Está en la página, en las redes sociales. Estas visitas son parte de la misma. De esa misma, decir. Visita al programa. Y que lo conozcan. Están vistos como el tuyo. Y sí, para que nos conozcan y sepan que, por ejemplo, dentro de la eficiencia, de los procesos de eficiencia que tenemos, es la inauguración, hace poco tiempo, de un call center, de un centro de llamadas, en el cual los afiliados no tienen ya que dirigirse a una oficina de la ARL para conseguir una autorización, por ejemplo. No, ese número, el call center, es la prestadora de servicios de salud que llama al call center. Ah, ya, ya, no es para el público. Si yo estoy en una ARS, esa prestadora llama. Sí, esa prestadora está en una clínica. La clínica llama al centro de llamadas. Para que sea fácil. Y ya consigue la autorización inmediatamente. Ah, pero qué bueno. Y lo mismo con los medicamentos. Se dirige a una de nuestras farmacias, a las farmacias que están en nuestro catálogo, y la farmacia va a buscar la autorización y va a despachar ese medicamento. Yo recuerdo el director de ustedes que dijo que conoció una vez un caso de una señora que había hipotecado su vivienda, siendo que a ella le tocaba el derecho de tener cobertura. Esto es muy importante para la gente, señores. Entonces, ARL es ARL, administradora de riesgos laborales. Ustedes tienen derecho si están afiliados al plan básico de salud. Entren a las redes, conózcanlo un poco más. Gracias a la doctora, la doctora Ivonne Soto. Gracias por estar acá. Y a José Luis Soto, que es el responsable de comunicación. Ella es de prevención, la administradora de riesgos laborales. Hacemos el cambio a esta hora de la mañana, aquí en La Cosa Como Es. Agradezco a la gente que está hablando en redes sociales. Agradezco a Ivonne Guzmán que ha traído esto. Me dijo, no, no, usted no puede estar bebiendo taza en una taza blanca café que todo el mundo está mirando. Dice, mira, vamos a ponerle a Edith, mira qué linda, una taza que diga, vamos a ver si hacemos eso para entonces regalarle a todos estos muchachos aquí. Yo lo voy a hacer en unos meses, ¿le parece? Ay, sí que muy bien. Entonces, tengo la taza que dice Edith Feble, por ahora es la mía. Hago el cambio y regreso con Rosa NG, exrepresentante comercial de República Dominicana ante China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!